Alexia Plagabaldón, enfermera, emprendedora y nueva novia de Joaquín Pratt. Joaquín Pratt está otra vez enamorado y no dudó en confirmarlo en su programa. El periodista luce más feliz y sereno y ha vuelto a ilusionarse tras su separación de Yolanda Bravo. Recientemente, disfrutó de unas sorpresivas vacaciones en la mitad de la temporada que saltaron las alarmas y desvelaron que la mano derecha de la comunicadora Ana Rosa Quintana está muy feliz. El presentador compartió unas imágenes, donde se pudo ver parte del rostro de su nueva pareja. Pero en ese momento no dio más detalles. El regreso de vacaciones de Joaquín ha desvelado la dulce época que vive. Ahora presume de un estupendo color y una gran sonrisa. El amor le ha llegado nuevamente. Lo que demuestra que está rehaciendo su vida tras el fin de una relación de 12 años y algunos rumores de algunas relaciones esporádicas. La revista Hola ha adelantado quien le ha robado el corazón a Joaquín. Se trata de la joven Alexia Pla de Castellón de la Plana, quien trabaja como enfermera, pero además es especialista en tratamientos estéticos. Además de tener una carrera en el mundo de los emprendimientos. Durante el 2019 abrió un centro médico estético en la isla de Ibiza con la compañía de una socia y ahora, después de lograr algunos éxitos, inauguraron una segunda sede en Castellón, la cual tiene una doctora y dos enfermeras. Joaquín Prat ha tomado la iniciativa de presentar públicamente su nueva relación. Pero aún mantienen discreción. Al parecer, el noviazgo comenzó durante el pasado verano. Posiblemente a alguno de los viajes que el periodista realizó a Ibiza, lugar donde Alexia tiene uno de sus centros de belleza. Joaquín ha sido siempre celoso con su privacidad, pero en esta ocasión ha mostrado en sus redes algunas imágenes de su nueva pareja. Acompañados de varias amistades y ha desvelado algunos detalles íntimos. El comunicador mostró una foto reveladora de su cabeza descansando sobre el abdomen de alguien y muchos pensaron que era su nueva novia, pero ahora todo ha quedado más claro. Joaquín ha explicado en ya es mediodía que está enamorado y esto le ha provocado una pérdida de peso. En ese momento se debatía el tema si amar significa ganar peso y dejó a muchos espectadores mudos. Unas horas antes había publicado en su cuenta en Instagram una imagen acompañada de un corazón en llamas que muchos descifraron como un reflejo de lo que vive en estos momentos. Esto no ocurrió de la misma manera con unas fotos de Joaquín con una mujer misteriosa publicadas hace al menos un año. El periodista se mantuvo en silencio, sin confirmar ni negar nada de lo que sucedía en su vida. Como muchos lo esperaban. Indudablemente, Alexia ha llegado con mucha fuerza a la vida de Joaquín, quien ha decidido hacer público su nuevo amor sin detenerse.